Esta canción se la mando a todas las mujeres, quiero que la canten conmigo Quintero, a ver qué dice Es escuche Anda por decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Nunca te das cuenta que la quiero Ay, voy a decirle que mi alma se queda Quiero escucharlos a todos, ¿cómo dice? Tú que eres tu amigo y sabes que mis penas Me cuéntale que el mundo se me da Ven, vamos a darte cuenta que me muero Y que sin él yo no soy nada Ay, ven y dile que mi vida solo es vida, se le da Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Y que yo no falo Que siempre al estrés, un reflejo encuentro en ti Que produce su nombre, que nada quería decir Que ahí está sonrisa en mis recuerdos Que yo soy fácil lo que siento Dile que aquí está la hembra que lo ama Que siempre estoy dueño de mi vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las penas Como dice por acá Ándale, y dile que de ese sí Yo soy sacado Y hoy se acaba mi vida Y hoy se muere mi alma Que no es más Sí, yo me puedo más Pero que vuelva a mí Porque sin él yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Ay, yo no puedo Me levanta la mano Las mujeres enamoradas de Argonas Las que vieron con el marido ¿Dónde están? Vamos a pegarle los traguitos, ¿ok? Todos con las manos Arriba, 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 ¿qué? ¡Vamos, Nacho! Andaba a decirle que un enlace Y que no me hagan falta sus caritas Y que se me hacen años los minutos Que delirio con su sonrisa Andaba a decirle que más primaveras Y yo no veré llegar si no regresa Y que si sus miradas no me llegan Yo sé que quiero Quiero escucharlo por acá ¿Cómo dice? Diré que no ha gustado donde no piense sufrir Que muero de la angustia Porque no lo puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarlo Y no me hagan falta Que aunque rompí su corazón y su recuerdo Sigue ahí Grabado en mi memoria Y no se puede decirle Que esté cada rito de nuestra casa Y que su respeto casi me mata Y dile que Natalia se lo ama Que siempre he sido dueño de mi vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Háblale Y dile que no he sentido Que hoy se acaba mi vida Y que hoy se muere mía Arjona que se escuche Que vuelva a decir que aún me puede matar Pero que vuelva a vivir Que sin él yo no puedo vivir Ay, que vuelva a decir que me puede matar Pero que vuelva a vivir Que sin él yo no puedo vivir Amor, yo quiero que vuelvas Y no te quedes conmigo Para la gente que está debajo del palito Quiero tenerte conmigo Los activos, los activos Amor, yo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo Aquí me dijeron que las mujeres beben más que los hombres Que tienen más power que los hombres Quiero que me levante la mano La mujer independiente de Arjona La que trabaja La que se gana su plata Y manda a la casa también Quiero que usemos todos Como buenos champeteros Como buenos costeños que somos Muchachos, ¿qué dicen? ¡Vamos! Que viva nuestra capital mundial de la champeta Será que hay cartageneros esta noche aquí El que se sienta orgulloso de ser del Bolívar Me regala un aplauso fuerte, por favor, duro